Si cuentas con un modem de tu proveedor de internet de Easy, que es el modem ARRIS te enseño como ingresar para que cambies la red inalámbrica por si quieres no tener la que viene predeterminada en tu modem este tipo de servicio de internet es un servicio ya obsoleto con tecnología a través de cable coaxial en la zona de este cliente no tienen todavía la actualización a fibra óptica pero igual vamos a hacer lo que es el intento de cambiarlo igual el internet es lento pero igual le funciona todavía al cliente bien lo que es el internet para lo que él utiliza entonces lo que debemos hacer primero es abrir una barra del navegador un navegador internet perdón como yo ya me adelanté y en la barra de dirección escribir la puerta de enlace de tu dispositivo en este caso estos modem traen la la ip para ingresar a la configuración que viene siendo la 192.178.0.1 si entramos así tal cual en su en su interfase del del modem en usuario el usuario es admin y la contraseña es password y damos aquí en aplicar y damos cerrar y como se verán aquí ya estamos dentro de lo que es el dispositivo de de radio inalámbrica este es un modem realmente muy básico tanto por su tipo de tecnología que es a través como les repito a través de tecnología vieja por cable coaxial pero igual aquí la recomendación es que si cambiamos lo que es la contraseña que es lo que nos pide el cliente pues para que no no sea tan vulnerable su contraseña vamos a hacer aquí una este un cambio de contraseña de este cliente aquí está por default lo que es la contraseña vamos a cambiarla por la siguiente que va a ser por esta contraseña la voy a cambiar y la vamos a dejar aquí en este archivo para que el cliente lo tenga ok se lo vamos a dejar aquí guardado en su computadora para que igual el aquí la conserve y la tenga aquí la contraseña si entonces este pues vamos a hacer aquí nada más aplicar el cambio me va a desconectar lo que es la la red hasta que no la volvamos a poner esa red la nueva red ya que este yo estoy conectado de manera es a través de de la aplicación de Anidex de manera remoto y esperamos a que haga la actualización igual voy a hacer una pausa porque me va a desconectar y le voy a pedir al cliente que haga la reconexión aquí retomando el video como se habrán dado cuenta pues ya hizo el cambio de contraseña no tiene ni para ocultarlo este modem realmente es muy muy básico y pues el servicio realmente es pues es un servicio bajo pues pues para para la cuestión básica de cuestiones así muy muy sencillas ahí en el en la operación de nuestro cliente es un es un equipo muy básico pero igual como se habrán dado cuenta es la manera como pueden ustedes cambiar la contraseña inalámbrica y pues igual hay otras funciones pero igual básicas pero por el momento pues este sería todo espero que este este video pues igual les ayude para cuando quieran cambiar la contraseña de su de su dispositivo modem de Arris de Easy en este caso el proveedor es Easy el que lo el que lo está este instalando en los domicilios me despido saludos buen día si cuentas con un modem de tu proveedor internet de Easy que es el el modem Arris te enseño como ingresar para que cambies la red inalámbrica por si quieres este no tener la que viene predeterminada en tu modem este tipo de servicio de internet es un servicio ya obsoleto con tecnología a través de cable coaxial en la zona de este cliente no tienen todavía la actualización a fibra óptica este pero igual vamos a hacer lo que es el el intento de cambiarlo igual el internet pues es lentón pero igual este le funciona este todavía el cliente bien lo que es el internet pues para lo que él utiliza entonces lo que debemos hacer primero es abrir una barra del navegador un navegador internet perdón como yo ya me adelanté y en la barra de dirección escribir la puerta de enlace de tu dispositivo en este caso estos modems traen la la ip para ingresar a la configuración que viene siendo la 192.178.0.1 si entramos así tal cual en su en su interfase del del modem en usuario el usuario es admin y la contraseña es password y damos aquí en aplicar y damos cerrar y como se verán aquí ya estamos dentro de lo que es el dispositivo de radio inalámbrica este es un modem realmente muy básico tanto por su tipo de tecnología que es a través como les repito a través de tecnología vieja por cable cuaxia pero igual aquí la recomendación es que si cambiamos este lo que es la contraseña que es lo que nos pide el cliente pues para que no no sea tan vulnerable su contraseña vamos a hacer aquí una este un cambio de contraseña de este cliente aquí está por default lo que es la contraseña vamos a cambiarla por la siguiente que va a ser por esta contraseña la voy a cambiar y la vamos a dejar aquí en este archivo para que el cliente lo tenga ok se lo vamos a dejar aquí guardado en su computadora para que igual el aquí la conserve y la tenga aquí en la contraseña ¿sí? entonces este pues vamos a hacer aquí nada más aplicar el cambio me va a desconectar lo que es la la red hasta que no la volvamos a poner esa red la nueva red ya que este yo estoy conectado de manera es a través de de la aplicación de Anidex de manera remoto y esperamos a que haga la actualización igual voy a hacer una pausa porque me va a desconectar y le voy a pedir al cliente que haga la reconexión aquí retomando el video como se habrán dado cuenta pues ya hizo el cambio de contraseña no tiene ni para ocultarlo este modem realmente es muy muy básico y pues el servicio realmente es pues es un servicio bajo pues pues para para la cuestión básica de cuestiones así muy muy sencillas ahí en el en la operación de nuestro cliente es un es un equipo muy básico pero igual como se habrán dado cuenta es la manera como pueden ustedes cambiar la contraseña inalámbrica y pues igual hay otras funciones pero igual básicas pero por el momento pues este sería todo espero que este video pues igual les ayude para cuando quieran cambiar la contraseña de su de su dispositivo de ARRIS de EASY en este caso el proveedor es EASY el que lo está instalando en los domicilios me despido saludos buen día gracias gracias Gracias.